El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes amables televidentes, bienvenidos una vez más a este El Espacio de Todos Ustedes. Recuerden que nos pueden enviar sus cartas con todas sus inquietudes a la avenida El Dorado, número 85D55, local 107 de la ciudad de Bogotá, o escribirnos a DefensorTV1, arroba gmail.com. Como todas las semanas, tenemos temas muy importantes para ustedes, temas que están en la agenda de los principales medios de comunicación del país y temas que son de interés para ustedes, los televidentes del Canal 1. Hoy vamos a hablar de los contenidos periodísticos, de toda esa información que ustedes reciben a través de su televisor casi a diario o cada fin de semana, de acuerdo al hábito de cada uno de ustedes. Para ello tenemos un invitado, que es Germán Yance Germán, bienvenido. Patricia, muchas gracias por la invitación. Hola, y además aprovecho para felicitarte, me parece excelente que el espacio del Defensor esté ya en el día o la noche. Ajá, sí. Hay muchas más posibilidades que las audiencias accedan al programa a las 2, 3 de la tarde que a las 2 de la mañana. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya venimos a hablar con Germán, que es un crítico de televisión bastante conocido. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, como les habíamos dicho, tenemos a Germán Yance, que vamos a hablar aquí de contenidos en general de la televisión colombiana. ¿Cómo los ve Germán en este momento? ¿Hemos mejorado periodísticamente? ¿No? ¿Qué nos falta? ¿Qué? ¿Qué puede decir? Hombre, yo observo sobre todo, Patricia, en principio, haciendo un poquito de contexto histórico, que la televisión en Colombia perdió mucho de pluralidad y de diversidad cuando se privatizó. ¿Te acuerdas que veníamos de un sistema mixto, donde había 10 noticieros que respondían a 10 empresas distintas? Digamos, había una pluralidad construida de manera interesante. No era lo ideal, por supuesto, pero por lo menos había un contexto, un panorama plural en la información. Cuando se privatizó, pues, creo que básicamente quedó como concentrado en los canales privados, como el gran peso de la información. Y en el canal 1, que por fortuna, pues, tiene dos noticieros que son como lo emblemático del periodismo colombiano del día, hay que decirlo, no porque tenemos en el canal 1, tanto es que se acaban de ganar el... un noticieros del canal 1 se acaba de ganar el premio de Interacatalina como mejor noticieros del país. Además, reiteradamente, ¿no? Cada año es el canal 1 el que se gana el premio de mejor periodismo de noticieros. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que destacar realmente, ¿no? Y en la parte ya de contenidos de entretenimiento, ¿cómo lo ve? ¿Sabes qué veo, Patricia? Veo una preocupante repetición en las agendas de los noticieros en general, ¿no? Yo tal vez hago, excepto ahí los del canal 1, o sea, Noticias 1 y el de CMI. Sí. Uno ve la televisión privada, en la agenda se repite, coinciden hasta en los cortes comerciales, coinciden en las secciones deportivas, van a las mismas ruedas de prensa, eso es como si fuera un ente externo que les dictara la agenda a esos noticieros, ¿no? Como una agenda repetida. Una agenda repetida, sí. Y básicamente los enfoques no son distintos, responden con los mismos intereses, pero yo creo que en esa medida se está informando muy mal al colombiano, ¿no? Porque además no hay la investigación, además no hay el debate, no hay la búsqueda de enfoques, de temáticas nuevas, ¿no? Cosa que yo sí destaco realmente del canal 1, ¿no? Donde uno ve la agenda de Noticias 1 es totalmente distinta, no obedece, digamos, a imposiciones de terceros ni a la agenda pública que espero que están creando los gobiernos. Sí, una agenda muy propia, ¿no? Muy propia, una agenda muy propia, que eso es deseable, ¿no? Y con base en la investigación. Realmente todo eso termina en la investigación. Uno ve en otros noticieros, lo que sucede es que son un poco repeticiones de las gacetillas o de la información de prensa que entregan la policía o el ejército de los ministerios. Hay un estudio en estos días que me llamó la atención y es que aunque la gente, hay más parabólicas, televisión pues abierta, la gente pone en la televisión abierta los mismos canales nacionales, que fue algo que me llamó la atención porque dije, no, pero no puede ser, y me dijeron, sí, la gente tiene cable, tiene parabólica, tiene todo, pero vuelve a poner los canales nacionales. Y fíjate que ese es un comportamiento, hasta donde yo sé, es un comportamiento generalizado por lo de América Latina. Yo conocí un estudio hecho en Chile hace un tiempo y la gente tiene 100 opciones en la televisión paga, pero hay programas que son ancla y los programas ancla son los noticieros. Termina el noticiero y la gente sale y consulta otras opciones, pero los noticieros son los que, bueno, porque además es la realidad de uno que se está presentando en televisión. O sea, se quedan ahí. Exacto, se quedan, a la hora del noticiero cumplen la cita con el noticiero nacional y luego si la gente hace zapping y sale a buscar entretenimiento en otros canales. Pero yo sí creo que eso es importante, ¿no? Que los noticieros son programas ancla. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de los contenidos a nivel de televisión pública? Porque hay una preocupación y, bueno, no solo es mía, sino como a nivel general, cuando uno sale de Bogotá y también en Bogotá, de ver que los canales regionales se quedaron. Se quedaron. Bueno, el sistema de televisión pública pues tiene problemas serios. Realmente, uno de financiación, lo que ya es entendible, entre otras cosas porque son canales de regiones donde la inversión publicitaria no es muy grande. Entonces, digamos, los canales nacionales son los que absorben mayoritariamente la pauta de la inversión publicitaria del país. Entonces, los canales regionales tienen que ser subsidiados por el Estado. Pero siempre han sido subsidiados. Sí, siempre. Siempre, además, y creo que en todo el mundo. En todo el mundo, la televisión pública no es rentable y no es autosostenible, entre otras cosas porque tampoco está concebida así. La televisión pública pues tiene unas obligaciones con la construcción de ciudadanía que no hace posible que se encargue solamente de temas que sean rentables. Digamos, no le apunta a lo comercial, sino a las construcciones de ciudadanía. Entonces, digamos, el país lo entiende. Y eso está bien. Eso está bien, eso es correcto. Sí. Preocupa de los canales regionales, ahí sí, la politización. Porque los canales regionales, pues los dueños de los canales regionales son las gobernaciones. Y en alguna medida, pues el Ministerio de Comunicaciones, desde el ámbito nacional. Y entonces, con mucha frecuencia, los nombramientos a la gente que dirige o gerencia esos canales vienen de la política y le tienen que responder a unos gobernadores. Entonces, ahí comienzan a tener dificultades en el desarrollo de una agenda y de un proyecto de televisión que le sirva a la comunidad, ¿no? Es un problema muy serio realmente. Y desde un principio, los canales regionales han tenido ese problema. Y no ha sido posible como cualificar las administraciones de los canales regionales para hacer más eficientes la inversión de recursos, pero sobre todo para que haya parrillas de contenido mucho más útiles para la audiencia. ¿Y cómo ve ahoritica lo del canal uno y lo del canal privado, Germán? Esos son temas que creo que están como dilatándose en la agenda de la Autoridad Nacional de Televisión. Porque tengo entendido que, bueno, para hacer la proyección económica de cuánto costaría la concesión en ambos canales, en el tercero, o tercero y cuarto, o tercero, y en el canal uno, pues tiene que haber una banca de inversión en principio, que estudie el tema y que haga la proyección. Tengo entendido que ninguna banca de inversión ha querido medirse al tema de eso, porque es un tema que es muy polémico, en la televisión convergen todos los poderes más grandes de una sociedad se atraviesan en la televisión, políticos, económicos, sociales. Entonces, cualquier empresa que participe en eso está dispuesta a un gran debate y parece que la banca de inversión no está dispuesta a someterse a eso. En estos días escuché tal vez al ministro decir que en vista de eso tocaría en la propia Autoridad Nacional de Televisión hacer ese estudio del valor de la concesión. ¿De financiación o qué? Sí, financiero de cuánto costaría la concesión. Creo que están bastante retrasados. En el caso del canal uno, por ejemplo, digamos que es perentorio porque los contratos de concesión ya se vencen. Y, por supuesto, les toca hacer una prórroga porque no hay manera que ellos puedan adjudicar. En el tercer canal, digamos que también es una urgencia, yo creo, pero bueno, no es perentorio el plazo. Y podría dar un poco más de espera, ¿no? Pero, por supuesto, que lo deseable es que el canal uno siga y se fortalezca además. O sea que yo creo que si el proyecto del canal uno es un proyecto periodístico, como ya está consolidado y está reconocido como tal, aunque la mayoría de la promoción está en otras cosas, creo que la parte informativa, el proyecto informativo del canal uno es muy claro. Y yo creo que eso debería ser aprovechar. Ese es un activo tremendo para el canal uno, ¿no? Sí, eso es lo que llama un plus importante, ¿no? Háganme el favor. Entonces, seguir trabajando a futuro allí y la autoridad y el gobierno o el Estado tendría que apoyar a que ese proyecto consolide. Y, bueno, otra de las preocupaciones tal vez que tiene Germán es a raíz de los contenidos en general periodísticos, no solo de televisión, sino de radio y de prensa, ¿sí o no? Hombre, a mí me parece, Patricia, que... ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema de lo que son en este momento los contenidos periodísticos a nivel de radio y televisión y la preocupación de un crítico que ha sido de los medios de comunicación como Germán Yance? Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Bueno, Germán, entonces, de nuevo acá con nuestros televidentes, ¿cuál es la preocupación frente a los contenidos que usted dice que se están generando en este momento en otros medios? Hombre, la libertad de expresión, Patricia, es un activo de la sociedad que hay que defender como sea. Creo que ese es uno de los temas que son innegociables y renunciables. Sin embargo, la prensa tiene que ser también responsable. Y no porque haya normas o haya leyes que son... Que es indeseable que haya leyes que regulen el ejercicio del periodismo, pero creo que los medios periodísticos no pueden perder de vista que su función es la sociedad y la comunidad. Y que están creando opinión pública. Y que deben crear la opinión pública de manera sana, objetivamente. Yo lo que observo, y es lo que me preocupa a mí, es como la formación de una especie de suprapoderes, de alguna manera una especie de carteles, pongámosle todas las comillas, para ejercer un tipo como de matoneo periodístico ante ciertas fuentes y que terminen atemorizando a las fuentes. Y yo creo que en ese momento, digamos, el periodismo deja de cumplir su función. Porque la función de los periodistas no es masacrar a una fuente, es simplemente buscar la verdad para que el público quede bien enterado. Yo se observo como un mal uso de la libertad de expresión. ¿Cómo en qué casos, Germán? Porque esto es importante para que la gente lo vea, lo entienda. ¿Cómo en qué casos lo ha percibido o lo ha detectado? Creo que en este momento se está viendo algo de eso en el país. El caso de Julio Sánchez Cristo, yo creo que ha acumulado un gran poder, porque además es un buen periodista, tiene un excelente manejo del micrófono, es un maestro del manejo del micrófono. Pero supongo yo, parecería que tiene unos intereses atravesados que no sé cuáles son. ¿Cómo en qué temas, por ejemplo? En el tema de televisión, cuando se atravesa el tema de televisión, él tiene preconceptos que además no está dispuesto a revisar. Y entonces uno encuentra un maltrato permanente, no porque la autoridad de televisión o la cena de TV sean buenos, simplemente porque yo creo que el debate tiene que ser un debate plural, respetando todas las partes que intervienen en eso. Pero uno encuentra, yo estoy encontrando en estos debates que se vienen dando, en que el medio tiene una posición y el medio no recibe de buena manera opciones distintas. Entonces, tú sabes que el periodista en la radio o en televisión o en la prensa escrita, el periodista tiene el poder, en la medida que tiene el micrófono, edita, corta, suspende, controvierte, cuando termina la entrevista y siguen hablando del tema, sin que la persona pueda defenderse, pues todas las formas son formas que uno conoce de maltratar una fuente y no darle siempre como la opción para que se defienda. Entonces, yo encuentro que es muy preocupante, porque es un escenario que no es deseable en ningún caso, y es que yo encuentro que desde los gobiernos les comienzan a tener en el tema de televisión mucho miedo a la W, porque es que la W establece unas peleas muy directas, más allá de que eventualmente haya razones para la discusión, pero el tono y el estilo en que se hace ese debate, me parece que no es correcto, ¿no? ¿Y cómo cuál sería el correcto, entonces? O sea, ¿cómo qué? O sea, me parece que el tono correcto es todo respetuoso. Respetuoso no quiere decir bobo, sino respetuoso. ¿Le parece que es un tono demasiado duro y demasiado confrontador? No tanto lo duro, porque digamos, la obligación del periodista para buscar la verdad tiene que ser duro, pero no puede ser erótico, no puede burlarse de las fuentes. Irreverente. Irreverente. Y yo creo que ya se está llegando como a esos extremos, ¿no? ¿Dónde? Yo creo que ya el papel dejó de ser informar y buscar la verdad como al matoneo, simplemente para imponer una visión que yo tengo. Mi criterio. Mi criterio, exacto. Y yo creo que el periodista tiene que llegar, por supuesto, con toda su información y con la investigación que tiene, pero permitir que todas las partes intervengan y expongan su punto de vista, ¿no? Sería muy importante también que dentro de las redes sociales la gente las utilice para poder reaccionar ante este tipo de cosas. Es decir, hay gente que seguramente estará pensando lo mismo que usted, pero que la gente también se manifieste. Es decir, no solo frente a un programa, el defensor del televidente, como es este, sino que también frente a otros espacios lo puede hacer, ¿no? La gente puede entrar a hacer sus comentarios, por ejemplo, en las páginas web, puede, ahora está mucho el Twitter, entonces la gente también puede intervenir ahí, ¿no le parece? O sea, para formar ciudadanía, porque es que no solo ustedes pueden escribir aquí, ustedes pueden intervenir, ¿no? No, y yo creo que de hecho, Patricia, yo, es un tema como me preocupa, yo estoy como poco pendiente del asunto, yo sí observo que en las redes sociales hay una participación de la gente frente al tema. Sin embargo, bueno, las redes sociales todavía no tienen la suficiente autonomía, digamos, para que por sí mismas puedan generar fenómenos. O sea, las redes sociales terminan esperando ser legitimadas por la prensa tradicional. ¿Sí? Entonces, la prensa en la noche nos dice, lo más tuiteado hoy. Entonces, en ese momento adquiere como cierta identidad algunos mensajes del Twitter. Que, por supuesto, en ciertos temas, creo que a los noticieros de la televisión comercial, pues no les interesa mucho, entonces siempre escogen, son... Pero se fijan, se fijan, se fijan, están viendo las tendencias cada vez más difíciles. Pero son temas como curiosos. Entonces, que una mascota, un video, lo más tuiteado, una mascota que mordió perrito y no sé qué. Tienen a trivializar mucho los contenidos de los Twitter, cuando uno encuentra que hay gente muy seria trabajando el tema del Twitter. Y yo no veo reflejado en la gran prensa, o en los grandes medios, no veo reflejado como la medida de lo que es el Twitter, ¿no? Yo creo que la trivializa seguramente para quitarle trascendencia. Pero, pero, las tendencias, de alguna manera, ¿usted no cree que se van impuniendo dentro de las agendas que manejan los periodistas? Esas tendencias que se manejan, porque yo a veces veo, y lo digo porque trabajo en medios de comunicación, que dicen, uy, se está manejando este tema, pongámosle bolas a este tema. ¿No cree? Sí, sí, yo creo que las agendas de los grandes medios de toma están permeadas por las tendencias de las redes sociales. Sin embargo, no es una obligación. Digamos, el medio cuando ve que el tema le interesa o no tiene ninguna importancia, digamos, no los afecta, pues le da como, lo repiten o lo amplifican. Pero hay, digamos, hay temáticas fuertes que se manejan y posiciones importantes que no son registradas. Yo creo que también hay que insistir a la gente que tiene también la posibilidad de cambiar si quieren, ¿no? Yo entiendo lo que usted está diciendo y que de pronto una persona acumula mucho poder como periodista, pero también sé que la gente tiene otras opciones. Gente que maneja también en radio otras esferas de opinión. Lo que quiero decir no es que yo esté en contra ni nada, sino que la gente puede mirar todo el espectro y saber con quién me quedo. Es decir, hay en RCN también en radio, está Yolanda Ruiz, está María Olvida Samper, gente interesante, importante, que también está dando su opinión. Está también Blum, ¿no? Donde está Néstor con su equipo, con Felipe Zuleta. Está también Caracol, donde está Gustavo Gómez. O sea, es un espectro amplio, ¿no? Como para que un periodista conserve todo ese poder, ¿no? Sí, es un poco curioso, pero bueno, yo reconozco que en la W hay un gran talento, hay un gran talento con un proyecto, digamos, una estructura de programa informativo de variedades que es muy cautivador, porque ahí está un poquito el tema del morbo. Hay unos elementos que uno reconoce que tienen un rating. Y bueno, y además hacen entrevistas interesantes y yo creo que eso no hay que desconocerlo, pero también no hay que desconocer también, Patricia, las plataformas de medios que se concentran desde la propiedad. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es capaz de generarte también, casi que marcar la agenda informativa de un país. Cuando tú tienes un grupo con 100 emisoras, 2 periódicos, 3 notas, son capaces, ese volumen de medios tiene la capacidad de imponerte de alguna manera la agenda periodista del país. Esa es una tensión que siempre habrá, sí, yo reconozco, y que es punto de debate siempre donde uno va como periodista, y es hasta qué punto los propietarios que se han convertido básicamente, porque eso se da en Estados Unidos en todas partes, imponen la agenda o no. Y hasta qué punto los periodistas que somos los que tenemos que defender la opinión, imponemos la nuestra. Claro, pero fíjate en el caso de Estados Unidos, que es la mata del capitalismo. Y en Estados Unidos la concentración de la propiedad de los medios no se da en esa proporción. No, es que hay ley antimonopolio que te limitan el cruce de la propiedad. Entonces, si tú tienes televisión en un estado, no puedes tener radio, no puedes tener prensa, no cubras un porcentaje, hay una norma, hay normas. No es como aquí, que todo el mundo puede tener, si alguien puede tener la totalidad de los medios, la ley no hay ninguna restricción. Y cree usted, muy bien, a mí me parece que eso es muy importante. ¿Cree que se ha reflejado en un tema específico, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta? Hombre, yo creo que es el tema político, pero diariamente la decisión de los grandes grupos, los grandes conglomerados económicos, suben o bajan un presidente de la República. Yo sé que un presidente de la República no se cayó hace 20 años, pues porque hay un grupo económico que le apostó todo a sostenerlo, desde lo financiero, además porque el grupo tenía mucha, mucha, mucha injerencia en el tema político, controlaba el Congreso, informativamente también estaba dando el apoyo, y ese gobierno no se cayó, en principio creo yo, por ese gran respaldo que el grupo económico y de medios le dio a ese gobierno. No, yo creo que sin duda, pues digamos, ahora para puntualizar ya, pues sería interesante hacer como el estudio y la investigación, pero lo que uno observa, sí, el gran poder de la información, el poder mediático, cada día es mayor en la sociedad contemporánea. Y lo que no se muestra en televisión, casi que digamos, exagerado, es que no existe. Pero hablar de televisión, hablar de radio, de todo en general. No, todo, 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 porque es que además, claro, porque es que además los medios hoy día, si tú tienes 100 emisoras y tienes un periódico y tienes un canal de televisión, y tienes cable, y tienes, o tres canales de televisión, porque ya ahora tienes dos, tres, cuatro canales de televisión, creo que eso, el poder para construir opinión pública es muy grande. Y más allá de que la tecnología permite que haya más medios, y hoy hay televisión comunitaria, y hay canales locales, de todas maneras, los grandes medios, porque son unos aparatos muy gigantes, son unos aparatos gigantescos, alcanzan a acaparar la mayoría de la audiencia del país. Eso es una realidad, pero como lo que se trata aquí también es de que la audiencia se cualifique, y los que nos están viendo, ¿usted qué le recomendaría a los televidentes? No, de verdad, porque esa es una realidad que nosotros conocemos por dentro, con lo cual no quiere decir que hagamos exactamente lo que nos dicen exactamente los dueños, pero que hay que dar una discusión, y hay muchos que son respetuosos realmente de los contenidos, eso hay que decirlo también. Pero, ¿usted qué le recomendaría a la gente, mejor dicho? O sea, yo creo que, bueno, menos mal que tú tocas el tema, porque yo creo que evidentemente uno no puede generalizar. Sí, no se puede generalizar. No, no se puede generalizar, porque hay gente que sí ejerce el periodismo como es, y lo más independiente, la independencia, que es lo deseable realmente. No, yo creo que ustedes en las defensorías, Patricia, de verdad, creo que hacen un magnífico papel. Uno quisiera que tuvieran más audiencia las defensorías, que estuvieran, de pronto, fueran secciones dentro de los noticieros, no sé cómo, pero que estuvieran más audiencia, porque se debaten temas y el poder de los medios, que cada día es mayor, pues por lo menos pasa a ser parte de la agenda pública y la gente sabe, o puede llegar a saber cómo se construye la agenda de los noticieros, qué es los intereses que se atraviesan, cómo debería ser y no es. Entonces, yo sí creo que las defensorías del televidente son en gran parte una gran palanca para eso, pero yo sí creo que además no puedes dejarle todo en mando de la defensoría, porque son, digamos, son minúsculas. Somos espacios pequeños. Son muy pequeños. Pero fíjate cómo además a la presa no le gusta el autocontrol. El preco del tiempo tuvo una defensoría de elector durante 10 años. Ah, y la quitó. Y la quitó, y el espectador también la tuvo, y la quitó. Entonces, la televisión no la quita porque está por ley. Pero el día que la ley la supone, se acaban también. Así es que, sí, pero yo sí lamento mucho porque creo que el manejo de medios debe ser, y la industria de los medios es tan poderosa y tan importante que debe ser parte de la misma agenda de los medios. Y depende mucho también de la formación de los periodistas y de la fortaleza que nosotros tengamos al interior de los medios. Claro. Porque yo he visto discusiones de verdad al interior de los medios importantes, dependiendo uno del interés público, que es lo que nos interesa, ¿no? Claro, pero yo, claro, por supuesto que ese debate se da, pero el periodista siempre es la parte débil, en el negocio de la televisión y el negocio de la información, el periodista es la parte más débil. Y yo sí lamento mucho que los gremios de periodistas, las asociaciones de periodistas, estén ocupadas de temas distintos a este debate, que yo creo que este es un debate que debe estar fomentando. Yo sí creo que el periodismo está en crisis por todo lo que estamos hablando. Yo creo que es una crisis que tenemos que ser capaces de resolverla en favor de las audiencias y del público. Pero está en crisis exactamente, ¿cuál es el síntoma? Sí, porque el periodismo está obedeciendo muchos intereses que no son legítimos y que no es el interés del público. Son intereses de la propiedad, son intereses de... Estamos de acuerdo, Germán, pero ¿cree que está en más crisis que en otros momentos? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que sí porque entendimos que la libertad de prensa, la libertad de expresión, es la libertad de los dueños de los medios de decir su verdad. O sea, no es el derecho del periodista de expresarse, no es el derecho del ciudadano de recibir una información más calificada, de mayor calidad, sino en principio es el derecho del dueño del medio. ¿Pero usted no cree que sí ha ganado más que perdido? Yo recuerdo momentos donde aquí solo se decía lo que decía la Casa de Nariño, el Congreso y los ministros, y para de contar, para de contar como si no existiera el resto del país. A mí me parece que se han abierto un poco más. Pero se han abierto por las nuevas tecnologías, yo creo. Digamos, la televisión que concesiona al Estado y al cual el Estado no está dispuesto a renunciar en su control, ya hemos visto. Esa televisión yo creo que sigue siendo básicamente gobernista. Ok. Básicamente gobernista. Por supuesto, uno encuentra los noticieros del canal 1, sobre todo Noticias 1, creo que es bastante independiente. Y yo creo que el tema de la independencia es un activo que se perdió en el periodismo. Yo recuerdo, Patricia, toda la vida ser independiente de las fuentes era lo deseable. Hoy día no, hoy día el periodista es amigo de las fuentes. Y hay periodistas que además son jefes de prensa de las fuentes. Pero a mí me parece que cuando yo desde que hacía prácticas eso era más así. Donde uno veía a los periodistas económicos, sobre todo, pegados a sus fuentes antiguamente. Pegados a sus fuentes. Por lo menos ahora preguntan de otra manera. Pero eran totalmente pegados. Yo no digo que antes no se hiciera. Pero yo creo que se ha acentuado mucho. Y cuando tú encuestas ya que entonces el mayor grupo, el conglomerado de la banca, más grande del país, es dueño del periódico más importante del país. Sí, eso estoy preocupando. Ese periódico, cómo está informando sobre temas económicos que atañen a la banca, lo está viendo como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, cómo está viendo esa información. Y yo creo que la sociedad no ha generado los mecanismos suficientes para hacer ese control social sobre la información. Eso me parece que es claro. Y creo que es muy importante, Germán, porque para todos los televidentes, y recogiendo un poco, es que la gente debe saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación y para saber también qué controles se establece desde afuera, o por lo menos si no controles, saber qué es lo que está digeriendo. Eso es lo que me parece interesante y que debe ser consciente la gente. ¿No cree? Sí, yo creo mucho en el control social. Pero por supuesto habría que desarrollar ese control social, porque obvio que la gente está en sus trabajos, la gente en su oficio no es ver televisión ni leer prensa, entonces ni contrastar informaciones para ver qué se está moviendo, pero sí hay que buscar mecanismos para el desarrollo del control social, para que sea la audiencia la que le crea o no le crea, cambie el canal o no lo cambie, o lea un periódico u otro, dependiendo. Yo creo que lo importante es que los televidentes, y en este caso los televidentes que hablo, vayan aprendiendo un poco también sobre eso, y cuáles son como sus derechos y qué es lo que les pertenece, qué es la información. Yo creo que ustedes en la Defensoría hacen mucha pedagogía de consumo de medios, y les parece que eso es importante. Es bueno. Ahora, habría que llevar eso a las universidades, hacer debates públicos, igual. Bueno, Germán, de todas maneras es muy interesante, es un tema largo, por eso te digo que de todas maneras es porque lo tenemos que tocar, pero lo tenemos que desarrollar muchísimo más en un espacio como este. Mil gracias por haber estado acá, esperamos tenerte también con tus importantes opiniones una próxima vez. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y a ustedes mil gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo lunes a esta misma hora. Soy Patricia Gómez, que tengan una feliz tarde. Gracias.